Comiendo bocadillos sin aceite y sin tomate Gastando más en pintura que en alimentarme Durmiendo por la calle porque le daremos tarde Jurándole a mi madre que no volveré a darle Pero ya es tarde pa' jurar en balde Ni Oliver Kahn hoy en día podría pararme Me gusta más entrar cuando está que arde Salir a pintar donde no pinta nadie Va de superior, no te flipes por mi calle Te haremos correr si no pagas lo que debes Aquí dicen que saben, pero nadie sabe Preferí pintar que conocer mujeres Saben quién la tiene, saben quién la mueve Estamos en el punto, me ponen un nueve Hay mentiras que duelen Más que tu mujer dejándote pa' siempre Hablo de graffiti, hablo de trenes Lo único que no me falla cuando no te vienes Hablo de pintar de vías o andenes Cuando empiezas a pintar es lo único que quieres Hablo de graffiti, hablo de trenes Lo único que no me falla cuando no te vienes Hablo de pintar de vías o andenes Cuando empiezas a pintar es lo único que quieres Estamos en el punto, mi loca Yo nada que pego en esas notas Con esas bocas me tienes locos de atar Y no soy tu pack ni popa Estoy tendiendo la ropa Cuando esta cuerda rompa ya me podréis matar Yo no te envidio, loco, pa' eso nunca tengo tiempo A esos chivatos, esos cobardes no son de los nuestros Nosotros nunca emocionados y eso lo saben ellos Ahora dicen, compadre, frenate, comés al resto A mí háblame de fútbol, no me hables de baloncesto En la balanza siempre gana lo malo a lo bueno Estoy luchando de otras horas pa' salir de esto Fumo y me quedo headshot, te sabes to' mi gesto Yo me quedo sin tiempo, ya me lo pide el cuerpo Llevo a mi hermano y a mi ma' grabado en el pecho Mira mi rostro y miénteme como ya hiciste Llámame a Alberto, que le fue lleno a los de simple Estamos en el templo, si salgo salgo con mis tigres Ya no me acuerdo de ninguno de aquellos pibes Marcao a fuego, tú pásala, yo soy el killer No te contesto, eres muy malo, no vaciles Hablo de graffiti, hablo de trenes Lo único que no me falla cuando no te vienes Hablo de pintar de vías o andenes Cuando empiezas a pintar es lo único que quieres Hablo de graffiti, hablo de trenes Lo único que no me falla cuando no te vienes Hablo de pintar de vías o andenes Cuando empiezas a pintar es lo único que quieres